Hablamos ahora de las negociaciones. Lo que decíamos anteriormente con esta amenaza, podríamos decir, o este llamamiento de Israel a Gakuar Rafa, también Israel habló al respecto de los rehenes, ¿no? Y de el alto al fuego, fundamentalmente. Y lo que dijo directamente es que jamás es el culpable de este estancamiento de las negociaciones. Esto fue lo que aseguró el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo que el gobierno israelí aceptó concesiones significativas en las negociaciones con jamás que tuvieron lugar este fin de semana en el Cairo, pero que el grupo islamista rechazó en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo. Israel aceptó concesiones significativas para lograr la vuelta a casa de los rehenes, pero jamás mostró su rechazo en repetidas ocasiones, fue lo que dijo el canciller, antes de recalcar que todo el mundo entiende que el líder del grupo de la Franja de Gaza, que hablamos de Shaiya Zingwar, no tiene intención de liberar a todos los rehenes, incluso a cambio de todo. Cree que el mundo presionará a Israel para detener la guerra sin condiciones y que seguirá siendo capaz de controlar Gaza con los rehenes como monedas de cambio y la capacidad de continuar su guerra de desgaste contra Israel y planificar el siguiente ataque. Fue lo que recalcó en un comunicado el funcionario israelí publicado a través de su cuenta oficial de la red X. De esta manera subrayó también que la guerra en Gaza continúa con los mismos objetivos, la liberación de todos los rehenes y la derrota de jamás, en medio de los preparativos para una posible ofensiva militar contra la ciudad de Rafá, situada en el sur del enclave, en la frontera con Egipto. Esta mañana el ejército instó a los residentes en la zona este de la ciudad a desplazarse a un área humanitaria que está situada en Shanyunes, justamente por este motivo. ¡Gracias!